Y hoy vamos a arrancar diferente a lo que hacemos en el programa, porque tenemos una nota donde nuestro invitado, nuestro invitado de lujo, porque realmente es un lujo, le agradecemos porque está en una cena y entonces no lo queremos tampoco molestar y dejarlo en esta cena. Nos prometió en el día de ayer que iba a salir y como buen caballero y como buena persona que es, lo tenemos en nuestros micrófonos. Estamos hablando del mejor arquero después de Amadeo Carrizo para mí en Sudamérica y en el mundo tengo que verlo. Ubaldo Matildo Filiol, Roberto Alonso te saluda, muy buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Desde ya agradecerte y bueno, pedirte disculpas porque te estamos sacando de una reunión... Ah, es un lujo, yo me había convertido contigo, no, no. Bueno, vamos a arrancar, Ubaldo, vos escribiste hace poco un libro, tu biografía, en la cual, bueno, contás tantas cosas, pero sobre todo acá, viste, en este programa donde ha pasado el Beto Alonso, ha pasado el Puma Morete, los técnicos de las inferiores de River... Todos los compañeros míos, todos los compañeros del Beto, el Borete... Exactamente, el jueves pasado tuvimos a Daniel Oñiga, con quien vos jugaste en Racing también... Claro, y aparte estamos en divisiones inferiores. Exacto, hablamos prácticamente con todos los técnicos inferiores y todos resaltan lo que es River. Para vos, que pasaste por un técnico que te ha dejado marcado como Ángel Labruna, ¿qué significa River, institución River, para vos como exjugador y como cuando fuiste jugador? Mira, Norberto, es un legado que nos dejó, cuando éramos jugadores nosotros, Ángel Labruna. Ángelito, aparte de que yo, desde los cinco años que mi viejo me hizo hincha de River a mí, así que hincha de toda la vida. Después del destino, me llevó a jugar en River y todo, pero cuando llegué a River con Ángel Labruna, él nos decía a nosotros, ustedes no se tienen que ir nunca del club, obviamente que tiene un enamor eterno, Ángel, para con el club, y decía, ustedes tienen que ir a la vida acá. No sabe lo que consiguieron, porque fuimos bicampeones en el 75, después de 18 años de no conseguir títulos. Entonces, él estaba feliz de la vida, y nos transmitía esa pasión por el club, el amor que él nos tenía, que él le tenía al club, y lo decía, en las concentraciones, tienen que quedarse de vida acá, tienen mucho para dar al club. Y bueno, uno terminó su carrera, en el caso mío, como en el caso de todos los muchachos, estuvimos por otros clubes, fuimos a Europa, a Selección, y ahora que estoy en el club trabajando, mirá, el domingo cumplí 69 años, y ahora que estoy trabajando, digo, qué dicha, qué felicidad, qué placer a esta altura de mi vida, poder estar en el club de mis amores, y aparte, es como que estoy escuchando a Ángel Labruna, que nos transmitía esa pasión, ese amor por el club. Así que es algo para nosotros, el que es hincha de River, el que yo tuve la suerte de jugar 10 años en River, y no estoy conforme, me hubiese gustado, haber ido de divisiones y fui a River de River, para tener más derecho de pertenencia, pero bueno, igualmente le he dado la vida al club, lo que tenía. Pero es algo maravilloso, ser hincha del club, ser socio, pagar la cuota, trabajar en el club, y bueno, el mundo River para mí es un mundo aparte, que lo amo, y ojalá que pueda permanecer en el club muchos años más. No sé hasta cuándo me van a dar las tabas, porque ya tengo, como te dije recién, 69, pero estoy pleno de felicidad por estar en el club de mis amores. Ubaldo, yo tengo uno más que vos, y también me llena de felicidad poder estar haciendo este programa, y poder estar compatibilizando las dos pasiones, el periodismo y River Play, y bueno, me imagino que allá en tu monte natal... Estoy acá ahora, estoy acá en el monte, y me llevo la semana de vacaciones. Ah, estás ahí en el monte. ¿Estás en la enramada? No, 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 estoy en la casa de un amigo que me invitó a cenar hoy con mi esposa, y tenemos los cuatro nietitos acá que se vieron con nosotros, nos aman, ellos nos siguen, vienen siempre con nosotros, y se vieron estas mil vacaciones acá en el salario del monte. La enramada, bueno, existe todavía, yo voy a la enramada, es donde yo, desde muy pibe, un día pasaba... Mirá lo que es el destino, ¿no? Yo tenía... A ver, me vine a los 15, tenía 13 años, y trabajaba en la enramada, y el dueño, que era José Rivero, fanático de River, me acuerdo, me dice, vení, 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 te voy a presentar a alguien. Y fuimos a una mesa, ella era muy pibito, ese Renato, este es el arquero que yo le hablaba, era Renato Cesarini, que había ido a cazar, no sé, a General Belgrano, creo que le gustaba mucho la caza y la pesca, y había parado en la enramada. Y bueno, José Rivero, no sé qué le decía, pero vale, quiero que yo vea Rivero, porque ella jugaba al arco, y al centro, ahí en los potreros, y me conocía a José. Entonces, quería arreglar con Cesarini, para que yo, vaya a River, y bueno, no pasó nada, no, 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 esa situación no llegó nunca, y al año, año y medio, un amigo mío me invitó, que lo acompañe para ir a Quilmes, y lo acompañé, lo fueron a buscar a él, obvio, Néstor Bustos, pandito le decíamos, lo vieron a buscar a él a Monte, pero como él quería que lo acompañe, bueno, aprovechamos y hacemos la prueba los dos, y ahí quedé, quedé en Quilmes, pero ya el destino me marcaba que, que mi vida iba a estar en River, obvio, ¿no? Pato, Daniel Galazo te saluda, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Daniel, cómo andas? Un gustazo, muy bien, hablabas de Quilmes, y tu ansia, refiriéndote a que, para aumentar ese sentido de pertenencia, te hubiese gustado ser inferior en River, pero, digo, ¿cuánto de esto te lo has ganado vos? Porque, yo me acuerdo, de tu debut en Quilmes, que no fue, no fue, no fue bueno ese partido, corregime si estoy equivocado, pero esa ansia de decirle al técnico, déjeme, póngame el próximo que yo tengo confianza, y eso marca el camino. Sí, sí, yo era esa medio caradura de pequeño, cuando debuté me comí seis goles, yo a Quilmes le debo la vida, porque yo creo, hoy a través del tiempo, que en cualquier otro club que yo hubiese debutado, y haciéndome seis goles, o perdiendo seis a tres, como perdimos nosotros, yo creo que hubiese quedado afuera. Y Quilmes, justo llegaba Carmelo Faraone también, me dijo, no, pibe, porque yo en la semana, viste, se hizo cargo Carmelo, y, y hacía fútbol, entrenamiento, y Faraone, nadie, no me hablaban, viste, yo era muy pibito, vivía en la pensión, estaba solo, sufría mucho, y el día jueves hicimos fútbol, y tampoco, ni de suplente, nada me puso Carmelo, entonces lo esperé ahí, que se me hagan entrenamiento, y me fui al vestuario, le golpeé la puerta, me dice, ¿quién es? ¿quién es? Carmelo, viste, un fenómeno, sí, sí, ¿quién es? Digo, Filio, Filio, Faraone, y me abrió la puerta, viste, estaba cambiando, dice, ¿qué pasa, pibe? Digo, bueno, mire, yo, quería hablar con usted, porque el domingo, no, ya vi todo, estaba en la platea, ya vi todo, y bueno, no nos fue bien, pero yo veo que usted no me tiene en cuenta, porque ahora no, no, pibe, dice usted su cara dura, dice, me dio el pie del puerto de Vestorio, se comió seis goles, me dice, el domingo, no, no, pero yo quedé la revancha, yo era muy pibe, viste, estaba solo, no estaba asesorando, nada, pero tenía ese, viste, ese amor propio, viste, tremendo, me dice, no, no, mire, 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 vamos a la corta, me dice, usted olvídese de jugar en primera hora, olvídese, yo a usted, lo voy a seguir, porque me hablaron maravillas de usted, entonces usted vaya tranquilo, juegue la reserva, la tercera, yo lo voy a seguir observando, y bueno, fue así, viste, un par de meses, yo seguía andando muy bien, hasta que llegó el primero de mayo, no, eso fue mi debut, el fin es del 69, y Carmelo hizo una gira por Centroamérica, me dice, pide, va a venir a la gira, te imaginas, yo nunca había salido del país, viste, hicimos por Costa Rica, Guatemala, El Salvador, y dice, va a venir usted, y va a atajar toda la gira, son tres o cuatro partidos, después cuando volvemos a Ezeiza, yo le digo, si usted es Ezeiza, ¿de dónde es usted? De Monte, le digo, bueno, yo de Ezeiza le digo la vuelta, si se va para Monte, o se viene a Quilme con nosotros, era duro, viste, Carmelo, pero me estaban tocando, viste, el amor propio mío, claro, y bueno, arrancamos, fui de gira, y el segundo partido en Guatemala, me meten una plancha, y me rompen la mano, con esos tapones de aluminio, que se usaban en aquella época, me sacan del partido, iban 18 minutos, había jugado el primer partido, bien, y el segundo había arrancado bien, y me sacan de la cancha, los 18 minutos del primer tiempo, con la mano rota, obviamente que los otros dos, no hubo tres partidos, ni de suplentes, al ir de la mano rota, y bueno, fue tremendo, de la semana, como pensaba, en el avión, y cuando llegamos a Ezeiza, me dijo, ¿se acuerdan lo que le dije? Digo, sí, Carmelo, y me dice, bueno, se va a quedar con nosotros, el tipo apostó, la verdad, apostó, tremendamente conmigo, y ahí me quedé, ahí me quedé, pero yo creo que en otro club, hubiese sido imposible, poder remontar, el barrilete, como remonté, ¿no? Pero hubo gente que confiaba en mí, y bueno, yo le respondí, en algún momento le respondí. Y vaya si le respondiste, ¿no? ¿Eh? Y vaya si le respondiste. Sí, después con el tiempo, fue porque Faraone, me dice, muy amigo, se fue del club, obviamente, pero seguimos en contacto, y él, donde iba, decía, este es el arquero del futuro, y en el año 70, después quedamos, Argentina no nos fue, la Copa del Mundo de México, quedó eliminada. Sí, sí, en la Cacha de Boca, en el 69. Claro, y en el 71, un día me crucé, fuimos a un programa, y dijo al aire, este va a ser el arquero de la próxima Copa del Mundo. Faraone, ¿no? Sí, sí. Yo todavía estaba, todavía estaba en Quilmes, porque Racing me compran en el 72, a mí. Sí. El tipo ahí, en el viejo, ganaba el 7, ahí, en el edificio Alas, creo que estaba. En el edificio Alas, sí, en el bajo. Ahí está, mirá, mirá. Y dijo al aire, no sé si me llamaba Macaya Marquez, o quién era el periodista, y bueno, tenía mucha confianza, apostó, después en el 72, me compró Racing, y me vio River, estaba Angelito Laguna, dirigiendo Racing, y prácticamente me llevó a Ángel a River. Casi que te obligó, ¿no? ¿Eh? Casi que te obligó. Sí, porque un día yo estaba rompiendo un Racing. Y llego a, directamente, dice, pide que no se cambie, ¿eh? Uy, digo yo, ¿qué pasó? Y dice, venga, venga, y me llama el Estorio, y me dice, mire, ahora Laguna Mediodía lo va a esperar, lo espera un dirigente de River, en la calle Mitra, y no sé qué, y se vaya a hacer para allá. Y usted tiene que ser arquero de River, me decía. Pero River en ese momento era todo turbulencia, porque, viste, no se podía conseguir títulos. Y yo, inocentemente, le digo, ¿le parece, Ángel? Pura, se recalentó. Se le entendió que yo no quería ir, ¿viste? Sí. Cuando yo digo, ¿le parece? Me quería pelear, me quería pelear. No, tranquilo, tranquilo, que voy, yo soy hinchas de River, le dije. Y bueno, me fui a River a fines del 73, River pierde otro título, ya de 74 yo voy a Alemania, estoy con la selección. Ah, Que le dije así, Bolí, ¿no? Todo el tiempo, y a fines del 75, a principios del 75 de enero, tapa de todo el diario, la Bruna River, la Bruna, una revolución. Sí, señor, claro que fue una revolución. La Bruna River, conferencia de prensa, en el club, estaban todos los medios del país, todos. Bueno, la tercera o cuarta pregunta que le hacen a Ángel, porque estaba Perico Pérez, que era muy buen arquero, que estaba rindiendo a River, era de divisiones inferiores, atajaba penales, igual que yo. Atajó dos a Brindisi, al huracán campeón del 73. Sí, y era figura, claro, era figura, sí, dijo. Y la tercera o cuarta pregunta, y si, ¿quién va a ser sorquero? le preguntó un periodista. Dice, mi arquero es el Pato Fidió, le digo. ¡Oh! Y lo lleva, lo trae Perico Raimondo de Independiente, Sí. Y le da Perico Pérez a Independiente. Claro. Y ahí empezó, bueno, tengo el orgullo de decir, hoy que fui el arquero de Ángel, de Ángel, la bruna, ¿no? Pato, acá nos manda un oyente, Daniel de Caseros, te manda saludos, y pone acá, pregúntale, ¿por qué los arqueros, de antes atrapaban la pelota, y los de hoy, dan tantos rebotes? ¿Qué es eso? ¿Viste? Eso va, en uno mismo, ¿viste? Esos son los genes, es una materia prima que uno tiene, Amadeo también la dormía, no aquella época, daban menos rebotes. Ahora hay una curiosidad, a mí me dicen, los especialistas ahora, que la pelota es mucho más rápida ahora, por cómo la hacen, por el producto, pero que pesa lo mismo, pesa lo mismo, que pesaba la que es yo, después de la detiento, ¿no? Sí, sí, obviamente, sí. La trango, todo eso que jugué yo, pesa lo mismo, porque es una disposición de la AFA, de la FIFA, perdón, pero, dice que pesa lo mismo, será el material que la hace, más rápida, pero yo les digo, yo jugué en contra de, el gringo J, mami, mami, qué animal, pasarela, lo que pateaba, Nicolau, Roberto Patufumo, había cada animal, el búfalo, funer, sí, y bueno, pero sí, sí, daban menos rebotes, sí, pero bueno, eso está en, en la condición natural de cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo por ejemplo, ahora me pongo, estoy en divisiones inferiores, y hay peloteo, y me pongo, con los arqueos, me pongo tras de eso yo, los hago atajar adelantado un poquito, ahí, viste, en el peloteo, y me pongo, yo me paro en la, en la raya de cara, abajo del palo yo, y ahí les hablo, viste, el incentivo, y por ahí, viste, por costumbre, por el vértigo del entrenamiento, el chico da rebote, paro el entrenamiento, digo no, no, esta pelota de entrenamiento, tómenla como una pelota de partido, es pelota de partido, intenten agarrarla, obviamente físicamente, pero también mentalmente, porque si vos te preparas mentalmente, ayuda mucho, si, bueno ahí estamos, viste, volcándole otra experiencia a los pibes, pelota de entrenamiento, es pelota de partido, y todo ese tipo de cosas, y creo que con el tiempo, nos va a beneficiar, algo nos contaba Daniel, Onega, en el programa pasado, respecto a Damadeo, que en las prácticas, nos contaba Daniel, que cuando el delantero lo encaraba, él mismo como arquero, si tenés que definir acá, tenés que definir allá, no te frenes, girá, digo no, la sabiduría del arquero, que previendo lo que va a pasar, y yendo a la lógica, le está diciendo al delantero, lo que tiene que hacer, eso nos decía, de Damadeo, claro, yo una de las consignas, que le doy a los arqueros también, porque acá, el periodismo en sí, todo, cuando transmiten partidos, cuando lo comentan, cuando ven, en la Copa del Mundo, en la competencia local, si, y se atacó o no, el arquero tiene que atacar al delantero, se tiene que cambiar la historia, ya cambió la historia, porque si vos te quedás parado, esperando que resuelva el delantero, te liquida, entonces digo, bien para esto, agazapado, como un tigre, anda dando pasitos pequeños, pero bien para esto, y atacalo vos al delantero. ¿Sabés que me viene a la cabeza? Perdón que te interrumpo, cuando hablas de esto, me viene Armani, en la boca, con Benedetto, esa imagen me vino, cuando vos decís. yo, yo le, lo hice público eso, y si quieres ver esa Armani, que ataca al delantero, y claro, muchos periodistas, no, no tenían esa palabra, claro, concepto, pero al delantero, atacarlo, porque viste, cada paso que vos das, bien dado, obviamente, no, no, la locura, le achicás el arco un metro, al delantero, obviamente, que por ahí te tiran la rabora, te tiran, viste, eso está en la virtud de cada uno, pero, técnicamente, bueno, tenés que tratar de achicar el arco, lo más que se pueda, ¿no? te he escuchado decir, que el ABC del arquero, es aquel, el que le hacen menos goles, porque viste, que ahora se habla, el ABC del arquero, es de que no le dan goles, porque, ahora viste, técnicas, hay un montón de técnicas, que se tienen que aplicar, el juego aéreo, el juego con el pie, la voz con el mando, la voz de mando, y todo ese tipo de cosas, que se aprende, la pegada, pero la vez, la cara es que no te hagan goles, después la saca con la cola, con lo que fuere, viste, a mí los primeros años, me decían los mano a mano, qué suerte que tiene este tipo, y después con el tipo, se dio cuenta que no era suerte, yo no atacaba al delantero, me achicaba los espacios, exacto, ¿qué es el postrero para vos, Ubaldo? ¿cómo? ¿qué es el postrero para vos? No, ¿el postrero? Mirá lo que te digo, el postrero es mi cuna, el postrero es mi cuna, yo me acuerdo que yo era pido acá al monte, y armábamos las canchitas en el campo, y venía todo el barrio, y yo tenía 10 años, y jugaba con tipo de 40, tipo de 20, tipo de 30 años, aprendí todo ahí, cancha de pareja, seguía jugar descalzo, porque en esa época, los viejos me decían, Tomá, había un par de zapatillas, para ir a colegio, y te tenías que jugar todo el año, obviamente, así que yo no podía usar el postrero para jugar, y si yo jugaba descalzo, la pasión mía, el amor mío por el fútbol, ha sido inmenso, ha sido inmenso, y bueno, el postrero es mi vida. Yendo a eso, y comparado con lo que es hoy una escuelita de fútbol, a partir de la desaparición de los espacios, se rodean las ciudades, de lo que vos hablabas, y lo que nosotros, bueno, nos hemos criado, ¿eso terminó conformando una nueva especie de jugador? Sí, las condiciones naturales nunca mueren, nunca mueren, podés crecer en el potrero, podés crecer en una escuela de fútbol, yo no estoy en contra de la escuela de fútbol para nada, es uno de los cambios que nos ha presentado el mundo, porque los cambios se notan en el mundo entero, y bueno, yo no veo mal todo eso, pero siempre la esencia del jugador es lo que predomina, está aquel que vos le enseñás, y lo hace como vos le decís, y está aquel que vos le enseñás, y tarda en poder cumplirlo, y después está aquel que vos le enseñás, y no te entiende, no tiene la condición natural, y te tenés que dar cuenta, bueno, que tiene un techo, su cabrecita, y que bueno, hasta ahí llegó, ¿no? Pero, no, yo digo que la impronta del jugador, es algo inigualable, junto al potrero, obviamente, y tus profe, y todo eso. Estamos hablando con Ubaldo Matildo Filión, un lujo, el arquero, para mí, y es el arquero, no solamente se lo vincula con River, sino que es un arquero que trasciende los equipos, las instituciones, o sea, sos un arquero que sos bien visto por todo el ámbito del fútbol argentino, Amende, River, Racing, Kirchner, y los equipos que has jugado. Sí, sí, me pasa algo curioso también, dice Norberto, yo recorro prácticamente, he recorrido el país con las filiales de River, haciendo, a la cena, haciendo clínicas, jugando para los veteranos de River, y hace poco estuve en Castec, La Pampa. Mi pueblo. Una filial que hubo, que inauguraron, y me invitaron, y bueno, tenía una capacidad de ellos para 500 personas, la vendieron enseguida, y el presidente de la fiscal, me llama una semana antes, me dice, mirá, Pato, dice, acá los conocemos todos en Castec, dice, en dos días vendimos todo, pero bueno, ahora viene la peña de Boca, y acá de Castec, y quiere comprar, entradas para 10 personas, una mesa para 10 personas, porque te quieren ver, son de Boca, son de la peña de Boca. No, no, le digo, yo no tengo problema, me parece bárbaro. También nosotros, desde ese punto de vista, tratar de evitar toda la, la violencia que hay en el fútbol, y todo, no, si ellos te lo, te lo pidieron, y ustedes están de acuerdo, yo no tengo ningún problema. Y bueno, le vendieron una mesa para 10 personas, a la peña de Boca, y le vendieron una mesa para 10 personas, a la, a la fidelidad de Racing, y todo eso, bueno, está bien, ojalá que uno con ese pequeño aporte, también ayuda, que, no, no todo sea rivalidad, violencia, y todo eso, ¿no? Yo creo que los grandes, este, como vos, y otros que tenemos en nuestra historia, no solamente del, de nuestro club, sino en el fútbol argentino, me parece que hay un momento que existe cierta despersonalización, que comienzan a tener un sesgo partidario, sino que son casi patrimonio de todo el fútbol argentino, ¿no? Y eso lo que... Sí, a mí, a mí me marcó mucho, en el caso mío, te hablo, obvio, ¿no? Sí. Me marcó mucho, el tema del Mundial. Claro. Y te voy a dar un ejemplo, cuando hablo de que, de que me marcó mucho. Acá hay un jugador tremendo, que para mí está en todos los equipos, que se puede armar a través del tiempo, que es Mario Kempers. Y Mario, por ahí, la gente no le tiene tanto cariño, porque Mario terminó la Copa del Mundo, y el otro día viajó a Valencia, la gente no lo disfrutó. Nosotros, a los 20 días, 25 días, ya estábamos jugando el campeonato local, acá en Argentina, y la gente nos recibía, bueno, fue tremendo, nos vivió más, nos tenía en el día a día. Entonces, el hecho de haber seguido el fútbol argentino, después de la Copa del Mundo, hizo que realmente la gente te quiera de verdad, porque fue la primer Copa del Mundo, la historia del fútbol argentino, y todo eso, y aparte, seguir jugando en River, fue tremendo, una historia, un pasado hermoso, una historia divina, ¿no? Que, si cierro los ojos, la empiezo a vivir de vuelta, obviamente. Claro. ¿Qué pasó después de, de haber logrado la Copa del Mundo, al otro día, que según todos decían, que ya después de haber ganado la Copa del Mundo, no había otra cosa, pero vos al otro día, hiciste una reflexión, y dijiste que ibas por más? Sí. Vos sos campeón del mundo, por primera vez en la historia, es como que tocas el cielo con las manos. Es algo tremendo, tremendo, no, no, no se puede explicar, no se puede explicar. Y yo, no sé si fue el otro día, pero si a la semana, o diez días después, estaba en casa, me fui a bañar, yo salía de mi casa, y había, iba para el entrenamiento, para el libre, y había el garage, en Quilmes, y estaba cortada la calle, porque estaban, había dos o tres escuelas, que venían para verme salir nada más, es una cosa impresionante, ¿no? Y bueno, yo me estaba bañando, me miré al espejo, y me dije, ¿y ahora? ¿y ahora? ¿y ahora? Entonces, me juramenté yo mismo, frente al espejo, dije, bueno, ahora, tenés que superar lo que hiciste, ese es el desafío que yo, me propuse conmigo mismo, frente al espejo, porque, si no te come la fama, el elogio te come, y me propuse poder superar lo que yo había hecho en la Copa del Mundo, que fue muchísimo, y eso me sirvió para terminar mi carrera, a los 40 años, atajando en gran nivel, recorriendo el mundo, jugando en Atlético de Madrid, Flamengo, siendo arquero de la selección, hasta las eliminatorias del 85, bueno, eso me dio, ese desafío me dio, mucho impulso para, para seguir siendo el Pato Filiol, obviamente. Vos, Pato, aparte pasaste momentos muy duros, en ese momento, durante la Copa, este, momentos que, realmente a cualquiera, lo hubieran bajoneado, lo hubieran hecho, reflexionar, estamos hablando, en el momento, que estaban los militares, y, y bueno, tuviste, este, una serie de, de problemas, bastante, bastante graves, ¿no? Sí, amenazas de muerte, agresión a mis padres, bueno, fue una cosa, que me hace mal, me hace mal, prefiero no recordarla. Pero eso, te dio más impulso, para, para después, de tu carrera, digo, te dio más, más valor. Sí, sí, pero fueron momentos muy, es más, yo me tuve que ir a River, por, 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 por la coste, se hicieron un montón de cosas, me ensuciaron, me callaron la vida, me ponían todas cosas mentiras, me mataron, me mataron, y bueno, era la coste, no era River, no era Lagón Cabrera, yo siempre lo digo, pero esa, 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 esa batalla la perdí. Pero la gente, te lo supo reconozco. Pero me fui como, quería culpable de todo, que fue muy, muy doloroso, muy doloroso. Bueno, todo eso de que, desgraciadamente, tuviste que pasar, que los, saliste a explicitarlo, a la comunidad, a la sociedad, no es más que un episodio más, en valga redundancia, de lo que fue la dictadura militar en la Argentina, ¿no? Que llegó a todos los rincones y a todas las disciplinas, incluido lo que vos estás contando. Sí, claro, yo después con los años, cuando vino la democracia, y empezamos a enterarnos, todo lo que, lo que hacían, yo me pregunté, un montón de veces, no me podían haber matado. Exacto. Lo que ellos me decían, la amenaza era cierto, ellos lo estaban haciendo, pero yo me reía, una cosa inimaginable, ¿no? Que, bueno, después con el tiempo, empecé a tener miedo, realmente, porque, a mí, ese tipo de amenaza, me había llegado, personalmente, ¿no? Sí, me va, llegaron a pegarle a mi padre, todo, fue, bueno, bueno, la corto, porque, sí, sí, fue el momento, un poco recomendable, para recordar, sí, bueno, bueno, con mis amigos, ya, me están llamando, me parece muy bien, me parece muy bien, Pato, la verdad que, ha sido un gustazo, hablar contigo, acá en el Ángel de River, bueno, contar la historia de River, a través de ustedes, de los protagonistas, vos que estuviste, como decía Angelito, en el verde césped, y defendiendo, la camiseta de River, de Rassi, de Vélez, pero siempre, y la selección, obviamente, pero, que en el recuerdo, de la gente, siempre está, el Pato Filión, así que, te agradecemos, que tengas una buena cena, y muchas gracias, por estos minutos, que nos concediste, ¿eh? No, gracias a ustedes, y también Angelito decía, no solamente en el verde césped, sino decía, en la cancha, se ven los pingas, claro, ahí demostraba, su pasión, por Palermo, abrazo del alma, abrazo, igualmente, gracias, gracias por todo,